¿Qué tal, mis curiositos? ¿Cómo habéis estado? Os he echado un montón de menos y sé que muchas de las noticias que hoy traigo pues han pasado ya hace bastante tiempo, pero, ¿sabes? Me da exactamente igual. Porque yo lo que vengo es aquí a comentar contigo qué es lo que me parecen todas estas cosas que han estado aconteciendo en Hollywood durante el fin de semana. Por si hay personas que todavía no lo saben, que probablemente las habrá porque está llegando un montón de gente nueva al canal, me estoy retrasando un poquito con los vídeos porque estoy estudiando dos másteres a la vez. Uno en culturismo natural y otro en health coach en Estados Unidos. O sea, quiero decir, no es que yo me voy a Estados Unidos y luego vuelvo de manera remota, quiero decir. Pero imagínate en lo que ando metida, eso. Y luego, pues, el canal secundario de casos criminales, en Facebook estamos también, en Instagram, mi vida personal y privada, etcétera, etcétera. Entonces, como tú comprenderás, pues no llego a todo y trato de dar lo mejor de mí siempre. Espero que lo valores un montón. Y vamos a comentar en primer lugar, por supuestísimo, la movida que ha habido entre Selena Gomez y Hailey Bieber en las redes sociales. Aunque la verdad es que decir movida creo que no es justo, porque entre ellas no ha habido absolutamente nada. De hecho, lo que ha pasado es que se han echado un cable la una a la otra. Por lo visto, Hailey Bieber se acercó hasta Selena Gomez, le escribiría un mensaje para decirle que las cosas estaban saliendo ya totalmente de control. Todos y todas sabemos que Selena Gomez tiene una horda de fans inmensa, incluso más grande que la de Kylie Jenner, pero también es una de las amalgamas de fans más violentas y más loquitas que existen en el mundo. Selena Gomez está muy contenta porque muchos de sus fans la apoyan de manera positiva, pero también está muy triste porque la mayoría de estos fans la apoyan justo en la manera contraria. La apoyan, pero intentando derribar a los demás. Esto es algo que si yo me pongo en la piel de Selena Gomez, creo que para ella tiene que estar siendo absolutamente destructivo, porque como tú controlas a un montón de gente totalmente desconocida que te está tratando de apoyar, pero no lo está haciendo de la manera correcta. Selena Gomez no puede ir más allá de lo que ya está yendo. Ella ha sido ampliamente vocal en que no apoya la manera en que ellos la están defendiendo, pero es que a esta gente simplemente no le entra en la cabeza. Supongo que existen varias razones. Una, porque puede que sean niñitos o niñitas que todavía no tienen el cerebro desarrollado, puede que sean adolescentes que están totalmente fuera de sí, o porque simplemente sea gente loca y ya está. Gente muy radical y gente muy extrema. Y contra estas personas la lógica y el raciocinio nunca sirve. Así que pobre Selena Gomez, no me gustaría a mí estar en su pellejo. Ella nos ha subido esta story que te estoy poniendo aquí en la pantalla para decirnos que Hailey Bieber le dijo que por favor a ver si la podía ayudar para que todo este hate y este odio que ella estaba recibiendo parara. Hailey Bieber se acercó a mí y me hizo saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y una negatividad tan odiosa. O sea, fijaos hasta dónde han llegado las cosas. Esto no es lo que yo defiendo. Nadie debería tener que experimentar odio o intimidación. Siempre he abogado por la bondad y realmente quiero que todo esto termine. Ese mismo día en que Selena publicó esta story, Hailey se lo agradeció subiendo su propia story y diciendo que ambas han estado hablando sobre cómo superar la narrativa que hay ahora mismo entre ellas dos. Yo más bien hubiera dicho cómo superar la narrativa que existe hace ya años entre vosotras dos. Vuelo que nunca va a terminar. Y Selena horas después siguió a Hailey Bieber en Instagram y Hailey Bieber hizo lo mismo con Selena Gomez. Ya no saben de qué manera más demostrarnos que entre ellas no existen rencillas. ¿Te acuerdas aquella foto que se hicieron juntas y que estábamos todos aplaudiendo? Pero sin embargo seguía habiendo una facción de personas que estaban diciendo ¡Uy, mira! Y Hailey, una falsa porque ahora se abraza con Selena. O sea, te quiero decir que la tires como la tires, estas dos muchachas no van a acertar nunca. Y a mí, más que el hecho de estar comentando su situación y que si hay odio entre ellas o no, yo creo que lo que deberíamos resaltar es que hay dos mujeres que lo están pasando muy mal porque se está inventando una narrativa entre ellas que no es cierta, que ellas están haciendo todo lo posible porque nosotros nos convenzamos de que no hay nada entre ellas. No hay malas vibras, no se desean nada malo. Y sin embargo, esto no va a terminar nunca. Se les ha ido completamente de las manos. Y realmente Hailey lo tiene que estar pasando muy mal por recibir todo este odio de los Selenators, pero Selena también tiene que estar sintiéndose muy mal porque por su culpa, digámoslo así, otra persona está sufriendo. Creo que debería parar ya todo esto, pero vete y dile a todas esas personas radicales que cejen en su empeño si esto es lo único que los mueve a ellos, es lo único que los levanta de la cama. Todo esto que está sucediendo, a mí personalmente, me parece penoso hasta límites insospechados. Ya tenemos fecha para la tercera temporada de las Kardashian-Jenner y ya estoy yo calentando motores para traerte cada semana el resumen del capítulo. No sé si se estrenará también los jueves como con la segunda temporada, yo creo que sí. Por cierto, tengo que mirar a ver cómo tengo la suscripción a Disney+, que es desde donde se ve aquí en España, no vaya a ser, que se me pase la campana y luego no pueda ver la tercera temporada. No hay nadie que me sepa poner los pelos de punta como las Kardashian-Jenner, se va a estrenar el 25 de mayo y por fa, please, el teaser o tráiler o como lo quieras llamar se viene pero súper gordo. Son solamente 46 segundos de contenido, pero nada más que con la música que le han puesto, nena, se te pone el corazón bien acelerado. Aparece, por ejemplo, Kim Kardashian discutiendo con sus hermanas, diciéndoles, ¿pero qué creéis? ¿Que yo os estoy pidiendo permiso? Luego sale Khloe Kardashian diciendo que le gustaría que esta temporada fuera tranquila, pero que nada más lejos de la realidad, que va a haber un montón de drama. Esto lo dice también Scott Disick. Jo, eh, nunca he visto tanto drama entre vosotras. Luego sale Kourtney Kardashian diciéndole a su madre es que ya no hay lealtad entre la familia. En fin, que me parece a mí que se viene gordo, grande y con un montón de lágrimas esta temporada. Así que vamos a ir preparándonos. Ahora vamos a hablar de Gerard Piqué. Es su turno de hablar. Shakira había lanzado un montón de canciones sobre él poniéndolo a caldo y ahora el muchacho pues se ha ido a hablar con El País, un periódico de aquí de España. Y ha dicho, cada uno tiene la responsabilidad de intentar hacer lo que es mejor para sus hijos. Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con hijos. Joder. No sé si os estabas pensando tú mucho en tus hijos cuando dejaste que Clara Chía se comiera la permelada, ¿eh? En eso es que estoy enfocado y ese es mi trabajo como padre. Estoy muy feliz porque sigo haciendo lo que quiero. Sí, sí, si ya se ve que haces lo que te sale del nabo. El día que muera miraré hacia atrás y esperaré haber hecho siempre lo que quise. Quiero ser fiel a mí mismo. Menos a Shakira, tú quieres serle fiel a todo el mundo. No voy a gastar dinero limpiando mi imagen. Las personas que amo y me importan son las que me conocen. El resto no es importante para mí. Gasto mi energía en estar con mis seres queridos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido conservar la felicidad. Cada uno toma las decisiones que creemos que son las mejores. Creo que al final lo único que importa es que mis hijos estén bien. Shakira, por su parte, ha querido contestar a estas declaraciones insulsas de Piqué, porque todo lo que salga de su boca va a ser insulso para mí, porque me cae muy mal. Y ha dicho, yo dependo de mí misma y tengo dos hijos que dependen de mí. Y necesito ser más fuerte que una leona. Esa fuerza debe ser real. No puede ser una fachada. Es una fuerza que surge de vivir con dolor, frustración, de que la vida no sale como esperabas. Sueños que se desgarran y tener que recoger los pedazos del suelo y volver a armarse. A ver, que yo no es que me las quiera dar de Nostradamus, pero vamos, que cuando yo conocí que estos dos habían empezado a salir, ya sabía desde el principio que era una relación abocada al fracaso. Y que, obviamente, la patraña y la traición iba a venir por parte de Piqué, porque es que se le ve por encima del pelo. Nada más que hay que verle la cara al tiparraco este. Mucho duraron, a mi parecer. Vamos, que yo ya estaba hasta empezando a dudar. Y digo, pero ¿qué pasa? ¿Que al final se van a quedar juntos o qué? Pero al final, pues obviamente, como yo pronosticaba, ha explotado todo por los aires. Y en fin, Shakira, que espero que ya la hayas más que superado, porque obviamente Héctor merece a pena. Si tenemos que hablar de una pareja que nadie se esperaba, te tengo que señalar la de Emrata y Harry Styles, Emily Ratajkowski, te quiero decir, ¿vale? Es que ese es el nombre que ya tiene en las redes sociales y es mucho más sencillo para mí decir Ratajkowski. Bueno, ellos han sido pillados besuqueándose en Tokio, pero besuqueándose y apretando directamente a todo lo que daba contra un coche. Mira, aquí te estoy poniendo las imágenes que han sido filmadas por el Daily Mail, si no me equivoco. Como puedes ver, pues estaban que les daba exactamente igual qué pasa a la gente por delante, que los estuvieran filmando. Estaban metidísimos en su papel. Dice la gente que está muy sorprendida por esta pareja, pero tenemos que recordar que ellos ya se venían conociendo hace tiempo. O sea, eran amiguis desde hace ya rato. Lo que pasa que por aquel entonces Harry estaba todavía con Olivia Wilde. Y por cierto, esta muchacha y Emily son a su vez amiguitas. O sea que imagínate, se están comiendo las babas la una de la otra. Por tanto, es posible que cuando ya se vieron hace ocho meses en París, en el desfile de la moda, que Emily ya le estuviera haciendo ojitos así a Harry en plan, yo vamos a apretar. Harry Styles está en Tokio porque está con su gira Love on Tour y pues supongo que Emily se ha ido para allá a visitarlo porque ya serán novietes, pero que me estoy quedando un poco tal que así, porque se suponía que Emily estaba con el comediante este, el André, ¿te acuerdas? Que lo comenté hace poco en uno de mis noticieros. Giselle Bunsen ha querido sincerarse acerca del divorcio y sobre todo dejarnos en claro varias cuestiones que se estaban poniendo en duda sobre por qué se divorciaron, porque Tom Brady no quiso abandonar su carrera cuando se suponía que ya se iba a jubilar y lo dijo y luego volvió para atrás y reculó, papapá. Bueno, Giselle ha querido dejar las cosas claras, ¿vale? Y le ha dicho a Vanity Fair unas palabras que, a ver, bajo mi punto de vista son dolorosas, pero creo que Giselle Bunsen es una de las mujeres que tiene la cabeza mejor amueblada y después de escucharla decir esto, tú vas a decir también, o sea, sí, sí, esta muchacha tiene los pies en la tierra. Dice, es como una muerte y un renacimiento, he estado de luto por la muerte de mi sueño. Es difícil porque imaginas que tu vida iba a ser de cierta manera e hiciste todo lo que pudiste. Creía en los cuentos de hadas cuando era una niña. Creo que es hermoso creer en eso. Quiero decir, estoy muy agradecida de haberlo hecho. Das todo lo que tienes para lograr tu sueño. Das el 100% de ti misma y es desgarrador cuando no termina de la manera en que esperabas y por lo que trabajaste. Pero solo puedes hacer tu parte. Claro, ese es el tema. Que tú puedes poner lo mejor de ti misma, pero si la otra persona no está empujando contigo, pues no va a ningún lado. Escucha, siempre lo he animado y continuaría por siempre. Si hay una persona que quiero que sea la más feliz del mundo es él, créeme. Quiero que logre y conquiste. Quiero que todos sus sueños se hagan realidad. Eso es lo que quiero, de verdad, desde el fondo de mi corazón. La carrera de Tom solo es una pieza de un rompecabezas mucho más grande. La razón de nuestro divorcio fue que a veces las parejas crecen juntas y otras veces se separan. Cuando yo tenía 26 años y el 29 nos conocimos, queríamos una familia, queríamos cosas juntos. A medida que pasa el tiempo nos damos cuenta de que solo queríamos cosas diferentes y ahora tenemos que tomar una decisión. Eso no significa que no ames a la persona, solo significa que para que seas auténtico y vivas de verdad la vida que quieres vivir, tienes que tener a alguien que pueda encontrarte en el medio, ¿verdad? Es como un baile, un equilibrio. Cuando amas a alguien no lo metes en una cárcel y le dices, tienes que vivir esta vida, los liberas para que sean quienes son y si quieres volar en la misma dirección, entonces eso es increíble. No estamos jugando uno contra el otro, somos un equipo y eso es hermoso. Miro hacia atrás y no me arrepiento. Me encantó todo. Me gustan muchísimo estas declaraciones de Giselle Bundchen. Creo que tiene toda la razón del mundo. Es algo muy triste de pensar porque tú en la actualidad puedes llegar a creer que tu esposo, tu novio, tu novia, tu esposa, tu pareja, pues es la persona con la que vas a estar para toda la vida. Y lo piensas porque en estos momentos los dos estáis caminando en la misma dirección. Tenéis los mismos objetivos, los mismos sueños. Sin embargo, cuando las personas cambian y esto es algo que no se puede remediar porque con el paso del tiempo todos vamos, unos evolucionando, otros involucionando, por desgracia, pero vamos cambiando constantemente. Nuestros objetivos, nuestros sueños, lo que queremos perseguir va cambiando también junto con nosotros. Vamos madurando. Y puede ser que la otra persona no vaya a nuestro mismo ritmo o simplemente quiera seguir un camino diferente. Pueden haber pasado 20 años desde que estás con esa persona cuando de repente os dais cuenta de que si seguís juntos va a explotar todo porque no queréis lo mismo y ya es como que uno tira hacia la derecha y otro tira hacia la izquierda. Pues sí, puede pasar incluso tantísimo tiempo. Y es por eso que es tan triste porque te crees que es para toda la vida y de repente te das cuenta de que no es así. Y eso es precisamente lo que le ha pasado a Giselle Bundchen y a Tom Brady. Pero me alegro muchísimo que ambos sigan teniendo una excelente relación porque al fin y al cabo tienen dos hijos en común que son todavía pequeñitos porque esos niños y esas niñas no tienen la culpa. Déjame saber abajo en comentarios qué piensas tú de estas declaraciones de Giselle Bundchen. Totalmente razonable la mujer. O sea, no se ha dejado guiar por sus sentimientos ni nada de esto. Ha dicho las cosas tal cual son. Vaya pedazo de mujer que dejaste escapar Tom Brady. No te encuentras una como esta en tu vida. Bueno, yo no sé si tú conoces a un rapero que se llama Tekashi69. Yo lo conocí porque hizo una canción junto a Anuel, si no me equivoco. Y como a mí me mola un mogollón todo el reggaetón y toda esta vaina, pues entonces fue que conocí a este chaval. El pelo payaso que le llamo yo porque siempre va como con mil colores. Bueno, pues resulta que te tengo una mala noticia acerca de él. Porque ha sido atacado y de una manera súper, súper, súper brutal cuando estaba el martes de la semana pasada en un gimnasio del sur de la Florida. Él estaba en una sauna cuando entraron varios tipos, que por cierto eran 100.000 veces más grandes que él, pero eso tampoco es muy complicado porque te casi es bastante bajito y bastante delgadito. Y lo pusieron fino filipino. Él no tenía seguridad en aquel momento, entonces pues este es el resultado, el que te estoy mostrando en pantalla. Los trabajadores del gimnasio llamaron al gerente, que a su vez llamó a la policía y que a su vez llamaron a las ambulancias que se lo tuvieron que llevar, de hecho a urgencias, porque tenía graves heridas en todo el rostro, en la mandíbula, en las costillas, en la espalda, en fin, que lo han puesto, vamos, espero que esté bien, de corazón. Pero el tipo no anda en muy buenas, tú sabes, porque pertenece a una pandilla. Él había sido arrestado, llevaba un tiempo en prisión e hizo un acuerdo con los jueces y les dijo, bueno, voy a colaborar con vosotros, voy a daros información confidencial para que metáis a algunos de mis colegas de la pandilla en la cárcel y entonces a mí me soltáis antes. Y esto es lo que deviene de este tipo de situaciones. Esto es obviamente una advertencia de toda esa gente de la cual se chivó, porque hizo de sapo y ahora pues está obteniendo las consecuencias. Pero cuando estás metido en este mundillo de las pandillas así, que yo he visto algún que otro documental en Netflix acerca de esto y por eso más o menos sé cómo funciona, pues es así como terminas. Me da mucha pena, obviamente, pero era algo que podíamos esperar. Vamos a hablar ahora de Brooke Shields y de las desgarradoras confesiones que está contando en su documental Pretty Baby. Se va a estrenar relativamente pronto y entonces está dando como más teasers, como más información de lo que vamos a poder ver dentro de su documental. Lanzándonos ahí pildoritas para que se nos vaya poniendo la boca jugosita y queramos todos ver este doc, que la verdad va a ser muy duro. Porque, por ejemplo, en este nuevo trailer que ha lanzado se le puede ver a ella hablando junto a sus hijas sobre una escena que tuvo que realizar cuando tenía solamente 11 años y donde se tuvo que besar con un compañero de reparto que tenía 27. Una de sus hijas dice, oye, pero eso es prostitución. O sea, no puede ser que tu madre te hiciera eso. Bueno, pues es que la madre de Brooke Shields estaba con ella allí mientras que se estaba filmando la escena y estaba encantada de la vida porque su hija de 11 años se estaba besando con uno de 27. Decían, no, no, esto solo es cine. Esto no es de verdad. Sí, es de verdad porque estás poniendo a tu hija de 11 años, una niña, a besarse con un tipo de 27. Y encima filmándose para una película que luego la van a ver 18.000 rabos verdes y pues vete tú a saber lo que puede salir de esto. Pero es que espérate, porque si eso te parece grave, cuando te cuente ahora que con tan solo 10 años la puso en la portada de Playboy a posar tal cual Dios la trajo al mundo, o sea, tú esto te lo puedes creer porque es que a mí no me entra ni en la cabeza. Y después cuando tenía 14 fue la modelo más joven en aparecer en la portada de Vogue. Supongo que la portada de Vogue no aparecería como apareció en la portada de Playboy. Esto eran otros tiempos, obviamente, porque es que a día de hoy imposible que una cosa así sucediera. Pero eran otros tiempos, te quiero decir que Brook Seals, ¿cuántos años tiene? Tendrá 60 y pico, si es que llega. Ya lo voy a revisar y te lo dejo escrito aquí abajo en la pantalla, ¿vale? Porque ahora de memoria no me acuerdo. Pero es que, o sea, no hace tanto tiempo. No estamos hablando de cuando la era de los dinosaurios. Y me parece impactante que hace nada de años estuvieran sucediendo este tipo de cosas. Claro, Brook Seals está ahí como con una sensación de amargura y a la vez pena porque dice que ella misma protegía a su madre de lo que le estaba haciendo a ella porque era como que sabía que estaba mal pero no quería que la gente se fuera contra su mamá, que por cierto falleció a los 79 años víctima de una gravísima demencia. Pero es que tú imagínate lo que ha tenido que superar esta señora y lo traumada que tiene que estar. Y luego es lo que te digo siempre, con caras vemos, corazones no sabemos. Porque quién iba a decir que detrás de una supermodelo como Brook Seals y una gran actriz como es, iba a ver esta historia tan terrible. Yo ya me espero cualquier cosa porque están saliendo tantísimas confesiones últimamente. Pues tú fíjate, por ejemplo, las memorias de Paris Hilton y todo lo que cuenta que le hicieron. Que vamos, que yo estoy como pensando, Dios mío, que a gustito estoy en mi casa aquí sin que me moleste nadie. Porque es que luego las envidiamos a estas grandes estrellas. Pero tú has visto lo que han tenido que pasar para llegar donde están. Te voy a contar como última noticia una anécdota. Porque es que resulta que el viernes de la semana pasada, justo cuando estaba estallando también todo el tema de Selena Gomez y Hailey Bieber, en un subreddit, una subconversación de estas que... No sé si sabes cómo funcionar. Reddit te lo explico otro día, ¿vale? Porque es un poco pantanoso. Bueno, pues la cosa es que es como un foro, digámoslo así. Y en uno de estos temas que se abrieron, pues salieron unas fotografías del papa de esta guisa. Con este pedazo de abrigo acolchado, que esto es más propio de yema de huevo que del papa... ¿Cómo se llama? ¿El papa Francisco se llama? Ahora mismo estoy confundidísima. A ellos que le llaman siempre el papa argentino. Bueno, la cosa es que la gente estaba comentando mogollón esta fotografía porque obviamente es muy llamativa. Le queda guay el abrigo, ¿eh? De todas formas se ve ahí malote como el tecachi. Y se hizo viral. Y incluso gente como Chrissy Teigen estaba comentando estas fotografías porque todo el mundo se las creyó. Y tú me dirás, ¿cómo que todo el mundo se las creyó, Omar? Bueno, pues que estas fotos fueron creadas por inteligencia artificial, que no son reales. Pero esto lo han lanzado así al internet para ver qué pasaba con ellas y para demostrarnos, para darnos en toda la boca y para decirnos, fíjate, a partir de ahora, ¿cómo lo vamos a hacer para poder distinguir lo que es real de lo que no? Bueno, ya estaba habiendo una epidemia terrible con las fake news, que obviamente tiene que ser como muy, muy, muy clara para que tú digas, ah, aquí me están jodiendo. Pero mucha gente se las cree. Bueno, pues ahora imagínate con este tipo de imágenes, ¿cómo vamos a ser capaces de distinguir lo que es real de lo que no? Y aquí el creador de estas imágenes nos ha dicho que son falsas. Pero si surge algo como esto y nadie habla y empiezan a correr por internet y todos nos las creemos y se lía un kurush y un pumpey, me acabo de inventar esta palabra, obviamente, y esto es como todo. Si tú lo utilizas para hacer el bien, guay, pero la gente que venga a utilizarla para hacer el mal, ay, agárrate hermanita, que vienen curvas. Déjame saber abajo en comentarios, curiosita, curiosito, lo que piensas de los chismes que hemos estado tratando hoy. Te voy a estar leyendo ahí con todo el interés del mundo. Espero también que me veas en mi canal de casos criminales. Te subo tres nuevos casos todas las semanas. Ayer ya te subí uno, te lo voy a dejar enlazado abajo en la cajita de info. Mañana te subo otro, así que porfa, please, recuerda que siempre que no estoy aquí en la casa de Curioseandos, porque estoy en la casa de Curioseandos sin censura, también nos podemos ver por mi Instagram. Y yo me voy a ir despidiendo, si te parece, que creo que ya te he robado bastante ratico. Te mando un suculento besote donde más te guste para que vienes mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Mua! ¡Chau!